El presidente de la república decidió remover de sus puestos a los tres representantes en el directorio de ACE del Poder Ejecutivo que bueno, van a dejar sus puestos. El nuevo presidente de ACE va a ser Marcos Carámbula, ex senador, también ex intendente de Canelones y médico de profesión y esta decisión que toma el presidente Tabaré Vázquez se produce 48 horas después de que se conociera justamente esta contratación polémica que hace el vicepresidente Mauricio Arduz a la novia de su hijo y bueno, y cuando crece la presión dentro del Frente Amplio para que este dé un paso al costado. Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. El presidente de la república Tabaré Vázquez decidió remover de su cargo a los tres representantes políticos en el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado Susana Muñiz, Mauricio Arduz y Jorge Rodríguez Rienzi. Fuentes cercanas al presidente de la república dijeron a BTV Noticias que este ya decidió que la presidencia del organismo que gestiona los hospitales públicos recaiga en el ex senador comunista y ex intendente de Canelones, Marcos Carámbula. El presidente evalúa por estas horas quiénes serán los otros dos nombres que completen el directorio del prestador público. En el directorio permanecerán los delegados sociales Pablo Cabrera, representante de los trabajadores, y Natalia Pereira por los usuarios, cuyas designaciones surgen de los movimientos sociales que representan y no pueden ser destituidos por el poder ejecutivo. La decisión se produce 48 horas después de que BTV Noticias informara que Arduz contrató por 57.000 pesos a la novia de su hijo, la que luego renunció a su cargo. Pero ACE venía sumida en una serie de graves denuncias que la oposición había realizado sobre la gestión de Susana Muñiz. Y les propongo a continuación repasar algunos antecedentes que demuestran que esta decisión de cortar por lo sano y remover a todo el directorio de Vázquez tiene un trasfondo más amplio que la sola polémica que se generó por la situación de Mauricio Arduz. Este directorio de ACE y en particular la presidenta Susana Muñiz están en el ojo de la tormenta desde hace meses, por ejemplo luego de que se conociera que amparó a dirigentes afines a su partido comunista como el director del hospital de Rivera Andrés Toriani que realizó contrataciones que contradicen lo establecido por el TOCAF y que aquí en BTV Noticias desarrollamos ampliamente. De hecho una decena de hechos irregulares están siendo indagados por la justicia y también en la comisión investigadora que funciona en el parlamento. Algunos datos para repasar entonces, Muñiz pertenece al Partido Comunista, Arduz fue integrante del Partido Socialista y ahora es independiente dentro del Frente Amplio y Rodríguez pertenece al Movimiento de Participación Popular. Tras conocerse la contratación que había hecho Arduz en beneficio de su nuera, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, salió a pedir la renuncia del director de ACE y también lo hicieron representantes del MPP, como por ejemplo el diputado del MPP Alejandro Sánchez que ayer decía aquí en BTV Noticias que esta situación, esta contratación era inaceptable. Les propongo ahora entonces conocer los argumentos que manejó Castillo en las últimas horas y que sumaron presión dentro del Frente Amplio justamente para pedir que Arduz diera un paso al costado. Pienso como cualquier Frente Amplista, en un momento donde existe tanta sensibilidad pública, tanta aprehensión hacia lo que pueda hacer algún partido político o algún dirigente político, hay que ser extremadamente cuidadosos, en política esto es así. Por lo tanto cae mal a la inmensa mayoría de la gente, la población cae mal, esto no es una conducta ética de los Frente Amplistas, no llegamos al gobierno para esto, por lo tanto estamos frente a un error que hay que corregir rápidamente. De inmediato el jerarca renunció, nos dejó como válida la resolución que había tomado anteriormente y veremos las consecuencias políticas para adelante. Las consecuencias deberían ser a su entender, a título personal, la renuncia del jerarca. Mira, ayer requerido por un colega fue lo que dije, a ver si estaba bien con la renuncia de la muchacha, en realidad lo primero que hubiese hecho uno si la embarré yo, renuncio yo, no hago renunciar a los demás. Así ha sido nuestra actitud, yo no mando decir cosas que no ha hecho nuestro partido. Estas declaraciones de Castillo que estábamos compartiendo recién surgieron antes, esta mañana justamente para BTV Noticias y antes de que se divulgara esta decisión del presidente Tabaré Vázquez de remover a todos los directores y no solamente a Mauricio Arduz, también a Susana Muniz, comunista y al otro integrante que es afín al MPP. Pero lo cierto es que según supo BTV Noticias en ámbitos Frente Amplistas cercanos al presidente Tabaré Vázquez, estas salidas tanto del MPP como del Partido Comunista eran entendidas como en algún punto una vendetta o una venganza por lo que fue la decisión de Arduz, el vicepresidente de Hace, que cuando tuvo que votar sobre si mantener o no a Andrés Toriani, el director, el ex ahora director del Hospital de Rivera, bueno, votó en contra de Muniz. Entonces esto se entiende como parte de lo mismo y como una pelea interna que hay dentro del oficialismo. Las denuncias sobre Hace, lo cierto es que las denuncias sobre Hace, la disconformidad de Vázquez también con algunas de las actitudes de Muniz y el episodio de Arduz con la consecuente guerra entre partidos en la interna Frente Amplista terminaron por hartar al presidente de la República que cortó por Lozano y removió entonces a todo el directorio según supo esto BTV Noticias, como les decíamos. Se espera entonces que los jerarcas de Hace acepten la decisión, ya que su nombramiento, así como la remoción, también necesitan el aval del Senado y si alguno se negara a irse, el asunto debería ser dirimido en la Cámara Alta donde no parece que haya dificultades porque lo cierto es que la oposición viene hace mucho tiempo solicitando las renuncias, al menos de Susana Muniz. Y en paralelo todo esto sucede en momentos en el que hay mucha sensibilidad respecto y que siguen apareciendo casos respecto a la contratación de jerarcas del Estado de funcionarios que en realidad son familiares o parejas o gente muy cercana. Un tema que salpica y ha salpicado en las últimas semanas tanto a dirigentes del Partido Nacional y en particular a Intendencias Blancas como ahora también a Frente Amplista. Y entonces en este marco el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne, dijo que analizará la contratación tanto de la nuera de Mauricio Arduz en Hace, aunque esta quedó sin efecto justamente a las horas de que BTV Noticias informara esta situación, como también la situación del intendente de Artigas, Pablo Caram, que es la otra que ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días. Aseguró que el caso viola la normativa vigente y que esta deberá tener una sanción. Y vamos a incorporar ese caso en el análisis, vamos a hablar de las cuestiones generales y también los casos individuales, porque bueno, hay normas claras que rigen estas contrataciones y hay normas éticas que deberían también regir estas contrataciones. En cuanto a las normas legales, ¿qué sanción podría caberle a un funcionario que violase esa normativa? Bueno, que en la medida que es convenida en el decreto 30 del 2003, la violación de estas normas implica una falta administrativa que en el ámbito respectivo, digamos, los jerarcas deberán evaluar, hacer el procedimiento con todas las garantías y establecer las sanciones que correspondan. Pero estamos hablando de las cosas que están estrictamente prohibidas y que igual estamos comprobando y que igual se hacen. De eso, se está violando la norma, es una falta, hay que determinar, y eso no lo hace la JUTEP, lo hace el organismo respectivo, si es una falta grave, no grave, chica, mediana, y como toda falta, debería tener una sanción. Además de que el decreto prevé que la situación debe cesar, entonces ya sea por el traslado, cuando se trata de carreras funcionales que generan esta situación, o por el cese de la relación, cuando, como en la mayoría de los casos que estamos comprobando, hay designaciones directas. Hay que ver entonces qué resuelve la JUTEP, que se reúne todos los miércoles de tarde, a ver si hoy, por ejemplo, realiza algún tipo de comunicación. Y yo les decía que siguen apareciendo casos que ponen el foco justamente en contrataciones polémicas a familiares. El último que se conoció fue nada menos que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es el organismo que se encarga de juzgar sobre actos administrativos, nada menos. El diario El Observador informa hoy que tres de los cinco ministros de ese tribunal tienen a sus hijas trabajando como asesoras. Tres de los cinco ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo tienen a sus hijas trabajando como asesoras, según publica el diario El Observador. Los ministros Eduardo Vázquez, actual presidente del organismo, y José Cheveste, contrataron directamente a sus hijas, velando así el Decreto 30 de 2003, que prohíbe que jerarcas estatales tengan vínculos familiares con sus subordinados. En el caso de Alfredo Gómez, la situación es otra, ya que su hija es funcionaria judicial. Por otro lado, el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne, dijo a BTV Noticias que hay normas que fueron violadas y que hay que evaluar cuál es la sanción que corresponde. En el ámbito respectivo, los jerarcas deberán evaluar, hacer el procedimiento con todas las garantías y establecer las sanciones que correspondan. Pero estamos hablando de las cosas que están estrictamente prohibidas y que igual estamos comprobando que igual se hacen. De eso se está violando la norma, es una falta, hay que determinar, y eso no lo hace la JUTEP, lo hace el organismo respectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!